Momento de hablar de una de las cartas de presentación que va a tener nuestro país en este 2017 en el Rally Dakar. Vamos a hablar de Fortunato Maldonado. Él ha prometido finalizar tras dos intentos fallidos en pasadas ediciones este año. Sí promete llegar hasta el final en Buenos Aires. Fortunato Maldonado tuvo problemas en la máquina que alistó para intervenir el Rally Dakar 2017. El coche que había sido preparado en los últimos meses fue probado y sufrió un problema en la corona en un par de ocasiones. Es una pena, la caja secuencial se malogró y como ya teníamos todo listo para embarcar a Asunción, tuvimos que mandar el auto con el que se corrió el 2017, que es el Toyota Hilux, aseguró Maldonado. El competidor participará por tercera vez consecutiva en el Dakar e intentará terminar la carrera, puesto que en las dos versiones anteriores se vio obligado a abandonar. Con 70 años cumplidos el 14 de octubre, Fortunato Maldonado es uno de los pilotos de mayor edad que está inscrito para la prueba más dura del mundo, que se correrá del 2 al 14 de enero por Paraguay, Bolivia y Argentina. Este será su tercer Dakar y tiene como reto finalizar la prueba y de preferencia entre los 20 mejores de la categoría autos T1. A principios de año llegó hasta la etapa 7, en el puesto número 60 y se vio obligado a abandonar la prueba en la etapa 9, ya que partió en la jornada 8, pero no cumplió con el recorrido por problemas en su bólido que no pudieron superarlos. En esa competencia, yo voy con Víctor Adanoca, es otro conocido copiloto, es muy experimentado en este tema de navegación y mi hijo Nilton, mis dos nietos, estará Eloy Borachi, estará Alejandro Rojas y dos eléctricos para que nos ayuden en el tema eléctrico. Y vamos a ir 12 personas y 5 vehículos. Maldonado recordó su paso por el territorio boliviano, mucha gente se idiosita a los lugares establecidos para observar la llegada de los competidores. Uno vierte lágrimas cuando entra a su país, es muy generoso nuestro país, pero no se imagina, hay túnel humano en realidad. En Argentina lo propio sucedió cuando uno sube a la amplia, son más bolivianos y argentinos que les encanta de este bonito deporte. El corredor nacional comentó también antes de su partida que no contó con el respaldo de las empresas privadas y que curiosamente entre sus patrocinadores está una chilena que confía en el piloto boliviano. Enviamos cartas, pero nunca tuvimos respuesta, no legré conseguir nada, pese a todo son mis hijos los que me apoyan y amigos que confían en mí. Gracias a Dios estamos a días para participar en una prueba que es más para pilotos con experiencia, por la rudeza que hay en el recorrido. Finalizó Maldonado.